Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar A tu caminar, mirando siempre en tu lugar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soloría, que estás cansado de hablar y llamar Ah, ya sé que hay en tus ojos con soler y llamar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!